Trabajar duro es otra excusa que tenemos nosotros para decir que lo intentamos y no lo logramos. Es decir, hoy en día el trabajo duro no tiene mucho sentido, o sea, no es como algo muy virtuoso, por decirlo así, porque es que además se ha malinterpretado lo que es trabajar duro. Es decir, Elon Musk, por ejemplo, el man trabaja súper duro para lograr lo que anhela, ¿no? Por más que tú trabajes como Elon Musk, nunca vas a ser como él. Partamos de esa realidad. ¿Por qué? Porque él tiene una motivación distinta a la tuya. Tú pretendes trabajar muy duro para tener un carro, un yate, tener viejas y ya. Estamos hablando que Elon Musk es el hombre más rico del mundo, pero no tiene nada, no tiene ni casa propia, no tiene ni tiempo para disfrutar su plata, porque el man está tan enfocado en lograr grandes cosas, que eso es lo que lo ha llevado, pues, a ser el hombre más rico del mundo, o sea, la plata no la usa para él, para cosas estúpidas, generalmente, por lo que uno busca la plata, ¿no? Casi todo, por ejemplo, te voy a tirar otro ejemplo, me acabo de acordar. Los youtubers que hoy tuvieron éxito empezaron hace 10 años y no lo hicieron por plata. Lo hicieron por gusto. Está el tipo este, Marx, no sé, M-Kiwi HD, algo así, no sé cómo se llama, el man de tecnología. Empezó hace 10 años, cuando tenía 15 años, no sé. Tuvo éxito hace un año, dos años. El man hacía videos, por gusto de tecnología, desde que empezó hasta ahora. Y claro, como lo ves ahora, que tiene éxito, entonces tú creas tu canal de YouTube para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tú piensas que trabajando duro ya vas a ser como él. Las motivaciones son muy importantes, son más importantes que trabajar duro. Uno no debe hacer las cosas por ganar plata, porque inevitablemente eso es lo que siempre te va a llevar a la ruina, básicamente. Nunca vas a tener plata por eso, porque la buscas demasiado. O sea, la gente talentosa, la gente que tiene mucho dinero, no lo hizo por dinero. Está el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, Messi, no sé, los grandes atletas. ¿Tú piensas en serio que esa gente juega fútbol por plata? No juega por plata, ni siquiera juega por trofeos. Los manes no paran de ganar. O sea, ¿qué piensas tú? A él un título más, un título menos, no le importa ya. A Messi ya eso no le importa, el man se puede retirar mañana, ya hizo la carrera que quiere. Pero el man ama al fútbol, lo adora, lo puede hacer gratis. Lo mismo Cristiano. ¿Qué piensas tú que el man juega fútbol, no sé, para tener más plata? Ya la tiene toda. O sea, a eso es a lo que voy, si me entiendes. Es más importante la motivación que uno tenga de hacer algo que el objetivo. Cristiano Ronaldo entrena, se cuida y trabaja duro, no te digo que no, porque disfruta la gran mayoría de su tiempo trabajando duro. El man lo disfruta, no es una carga, para él no es una carga levantarse a las 4 de la mañana y hacer ejercicio. Lo disfruta, se lo goza, no lo hace por ganar más plata, no lo hace por hacer más goles, necesariamente no. Se lo goza, es una cosa que va intrínseca a él. Y a eso es a lo que voy. Y la otra cosa es, la gente ahora cree, porque obviamente ellos dicen, ¿no? La gente que ha triunfado dice, hay que trabajar duro. Obviamente, ellos lo dicen porque disfrutan lo que hacen. Y ellos dicen, bueno, sí, trabajar duro. Para ellos no es un trabajo trabajar, no sé, 16 horas al día. No es un trabajo. Lo gozan. Para uno sí sería un trabajo hacer lo mismo que hacen ellos, porque uno no lo disfruta. El trabajo es solamente hacer lo que uno no disfruta. Entonces tú, todo lo que tú hagas, sea podcast, sea un video, sea lo que sea, tienes que disfrutarlo. Tienes que perderte haciéndolo. No tienes que buscar necesariamente un objetivo. Porque en el momento en que tú busques un objetivo, no lo vas a lograr. O sea, tiene que ser algo que tú disfrutes, que lo puedas hacer toda la vida, ojalá. Yo hago estos podcasts porque de verdad lo disfruto. O sea, no solo porque me gusta, obviamente, compartir lo que aprendo, sino porque al hacerlo, aprendo el doble. O sea, como que yo en este momento solamente estoy pensando en esto que estoy diciendo. Y de alguna manera me pierdo haciéndolo y lo disfruto. O sea, para mí esto no es un trabajo. Lo puedo hacer toda la vida. O sea, porque todo el tiempo estoy aprendiendo cosas y me gusta poderlas decir porque aprendo el doble. O sea, de alguna manera cuando hablo, trato de organizar todas las ideas que ya tengo. Y como que eso me ayuda a mí a procesar mejor mis pensamientos. Entonces yo por eso hago esto. Lo disfruto en serio. Además, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces es como una forma para que lo que aprenda se me quede. Es básicamente por eso. No necesariamente es que uno... Es decir, no es que esté mal tener deseos, ¿no? O sea, si tú quieres ser el youtuber número uno, si quieres tener 10 millones de suscriptores, todo eso está bien. Es más, soñar en grande. Quiero tener 100 millones de suscriptores. Eso está bien. O sea, a lo que voy es que tú no te debes enfocar solamente en el objetivo, ¿no? Tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas va a ser más difícil llegar a ese objetivo porque vas a trabajar en el término de hacer lo que no te gusta. Entonces uno, obviamente, yo puedo tener una meta, no sé. A mí me gustaría, sí, ser el podcast más escuchado del mundo. El más escuchado en Colombia, en todos lados. Obviamente me gustaría. En México. Pero, pues, si no se da igual, yo lo estoy disfrutando ahora mismo. De verdad, me lo estoy gozando. O sea, no es algo, pues, que yo haga para lograr eso. Yo lo puedo seguir haciendo aún después de haber logrado ser el podcast más escuchado del mundo. Puedo seguirlo haciendo. O sea, es una cosa que me gusta hacer. Y obviamente cada persona debe encontrar algo que le guste. Pero sí, o sea, volviendo al tema del trabajo duro. Hay una excusa que todo el mundo se dice y es, no, es que yo lo intenté. Entonces, yo trabajé muy duro. Le metí tanto tiempo a esto. Le invertí tanta plata, pero no lo logré. No importa. Aplausos. Lo intentaste. Romanticemos el fracaso. Lo intentaste. Qué bien. Lo intentaste y trabajaste muy duro. Eso no importa. O sea, es como una excusa que uno tiene. Incluso, a veces uno trabaja duro como si fuera el hecho de que trabajar duro te garantizará el éxito. Y no lo es. Es el disfrute que le metes. Cuando tú disfrutas, trabajas más de lo que he pensado. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es trabajar duro per se. O sea, no es solamente la cualidad de trabajar duro. Es disfrutar el proceso. Es disfrutar lo que estás haciendo. Cuando tú estás disfrutando, no te importa trabajar duro, trasnochar, madrugar. Eso te importa un carajo porque tú te lo estás gozando. Y eso es lo que uno debe buscar. Y no buscar más bien la excusa de que intentaste algo, trabajaste duro y fracasaste. Porque está a ese lado también. Las personas últimamente cogen trabajar duro como si fuera una excusa para decir, No, yo trabajé duro pero no lo intenté. Los demás tuvieron suerte. ¡Suscríbete! ¡Gracias!